¿Qué pasa con el cañizano? Y luego como alcalde, pues es verdad que es un sector muy importante para nosotros, tenemos empresas importantes en el cañiz ahora mismo ya del transporte, tradicionalmente hemos tenido y ya tenemos también bastantes, creo que además tienen un conjunto de problemas que tenemos que atender y solucionar, que va desde ese parking de aparcamientos que tenemos que, en fin, darles una salida, es verdad que no podemos meter el tráfico por dentro de la ciudad, pero tenemos que buscar esa otra alternativa cuanto antes de ese vial nuevo y ayudarles en todo lo que necesiten, es decir, que en España gran parte del transporte se hace por carretera, no tenemos conexiones ferroviarias y menos en esta zona o por lo menos el transporte de mercancías es muy pequeño todavía en red ferroviaria, así que estas empresas no solo trabajan en el cañiz, trabajan a nivel nacional, hablando ahora con ellos pues me cuentan los viajes que hacen, como están realmente por toda España, llevando ese transporte y estar a su lado, ayudarles, pues bueno, a nosotros es muy importante. A ver, es un día de convivencia entre toda la gente que estamos, es nuestro patrón, es como nuestro compañero de viaje y nuestra ayuda, y es pues una forma de, un día de convivencia, ya que es un oficio que, como aquel que dice, vamos cada uno hacia nuestro lado, y este día es un día que podemos estar todos juntos. Hemos estado en la venta de la panolla allí, con el santo que hay allí, y luego hemos dado la vuelta, hemos hecho la vuelta con los camiones y hemos subido aquí, ahora vamos a hacer un almuerzo y así pues pasar lo mejor que se puede la mañana. Y a San Cristóbal pues se le atribuye, pues el protector de las carreteras, ¿no? Y eso es lo que nos pide a nosotros, que seamos sobre todo protectores también de las personas que caminan junto a nosotros, ¿no? San Cristóbal es una advocación a un santo, como hay otros santos, la Virgen de Puegos y demás, ¿no? Pero lo importante es que cada uno de nosotros, al vivir esa vida, pues seamos consecuentes con lo que estamos llevando, y sobre todo yo creo que con lo que llevamos en las manos, porque llevar esa rosquilla que todo el mundo que conduce, tanto camiones como vehículos pequeños, pues todo ya una responsabilidad, y sabiendo que el que va a nuestro lado también es una persona como nosotros, y por lo tanto le debo respetar, él me debe respetar, y entonces en la convivencia está la armonía y sobre todo la convivencia solidaria. Pues mira, muy bien, caluroso, pero bien, buena compañía de armonía, muy bien, hay que almorzar, después de madrubar hay que almorzar, y la noche de fiesta y todo, pues a coger puertas. Un poco de asado aquí, torta de viento, bebida fresca y todo un poco, muy bien, sí. Pues apoyando y repartiendo, y también vendiendo papeletas para los sorteos, y apoyando esta fiesta. Los sábados hay un bingo, rabino y guiñote, y después el domingo se rifa un jamón con papeletas.